Hola amigos, yo soy DJ López de Uruguay y estoy pasando aquí para hacer una invitación. Sábado 4 de agosto vamos a estar en el parador en una noche latina, una noche con mucho reggaetón y tequila. Así que vayan invitando a sus amigos para una noche diferente, una noche única. Sábado 4 de agosto estamos llegando para hacer temblar tappes y tú no puedes esperar. Sábado 4 de agosto, noche latina en el parador. Primero, hicimos ahora dos pedidos de providencias de hoy de indicação para el prefeito, que hoy los motoristas escolares solicitaron que la patroa va a ir a la fazenda Santo António, a ir a Joaquim Beto, porque la patroa va solo a ir a la porteira de Primvestre y dali para la frente y no va, solo que el ônibus va a ir a ir a la parte de las personas, entonces ya pedimos para la patroa va a ir a la parte de la calle, donde las personas van a ir a la fazenda Santo António y segundo para el propio pessoal que viaja bastante por el interior y anda, que sea feita a rociada nas beiras de estrada con aquella rociadeira articulada. Si tu pegar Gutiá, Camélia, Araçá Garcesa, Araçá Calderón, Papo Franklin, Raia Pires, os Camerón, as Canas, Amaricá, están tomando contra estas estradas. Hay lugar ali perto da Raia Pires, perto da ponte, que é só un carro porque os Amaricá están fechando las ruas. Hoy estive, ahora a tarde, por el lado del sitio también. No está tanto, pero por el lado de la Camélia es bien más. Que a rociadeira articulada va a los dos lados de las ruas, va a rociando, que las curvas, además de estradas ser más apertadas, el invierno hay más barro y todo, hay mucha Amaricá y otro, no pega sol, no pega claridad y el barro fica cada vez peor. Ahora, con relación al do vereador Fabiano, con su excelencia colocó, las estradas, las máquinas, yo defendo que la máquina entre dentro de la propiedad rural misma. Y yo defendo inclusive, pretendo hacer un proyecto de ley en esta casa, que tal vez no tenga constitucionalidad, pero voy a propor este proyecto, que las máquinas trabajen para produtores de las ruas sem cobrar. Porque es de la propiedad que viene el producto y es de la propiedad que viene el impuesto que genera el empleo en tapas. Y yo sé de municipios que la máquina de la prefeitura, ella trabaja dentro de la propiedad, haciendo azude, haciendo sem cobrar. Ahora, por causa de esa escabadeira que estamos conseguindo, vamos tener este servicio. Pero existe también la forma de se hacer una ley, ¿verdad, Fabiano? Nosotros podemos en parcería, lo que V. Ex. dice, de la máquina entrar dentro de la propiedad, yo soy parceiro en hacer esto por fuerza de ley. La máquina tiene que entrar dentro de la propiedad y dar condición para el camionero tirar el arroz. O para la empresa tirar madeira, o para la empresa, llevar el empleado para trabajar. Inclusive, también quiero hacer un registro nuevamente aquí de las paradas de orto de la zona rural, que es una vergüenza. Yo no tengo noticia de ningún proyecto que esté siendo hecho, además de aquellas familias no tener la línea más particular de orto también para tapas, las crianças que esperan un orto escolar, no tiene una parada. No tiene una parada, presidente Cate. Para esperar, o idoso que va esperar, esperar un carro, una conducción, un taxi, no tiene como esperar un abril. Si hubiera lluviento, hay que estar en la chuva esperando. Y no tenemos parada en tapas.